Buenas tardes. Bienvenidos al Lugar Santísimo, Citas con Dios. Buenas tardes. Bueno, queremos en esta tarde compartir una palabra que está en Mateo 22, 33 al 40. Esta es la versión pechita. Dice, al escuchar esto, las multitudes quedaban admiradas de su enseñanza, pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó, amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. En este tiempo donde estamos encerrados, donde solo estamos, el hogar, el hogar, no toda la familia, sino solo el hogar, yo quiero que hagamos una reflexión acerca de que nos tengamos paciencia. Hay momentos que son difíciles, hay momentos en que alguien amanece, como decimos aquí, con el mico al hombro, estresados, pero pues si somos una familia y nos conocemos y llevamos tantos años, debemos de aprender a tolerarnos. Dios, yo les pido por favor que este mandamiento que Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Tu próximo? ¿Quién es tu prójimo? El que está cerca a ti, junto a ti, es tu esposa, es tu hijo, es la persona que se quedó contigo desde el 19 de marzo hasta hoy. Entonces, toleremos, porque si no nos toleramos nosotros, ¿cómo vamos a tolerar a los demás? Jesucristo dijo que nos amáramos unos a otros. Y esto de estar encerrados es una gran experiencia. Nunca en la vida yo había estado tanto tiempo junto con mi familia. Iba por la mañana y venía por la tarde y los fines de semana. Pero está todos los días y 24 horas, llevo casado con mi esposa. Ya completamos 30 años, vamos para 31, si Dios nos permite. Y nos hemos conocido más, he conocido más a mis hijos. He conocido más sus costumbres, he aprendido a conocer a Andrés, a Derek, que tienen 12 y 10 años. Y a tolerarlos y a que ellos me toleren. Ellos son mi prójimo. Digo, ¿cómo estás tú comportándote con tu familia como jefe de hogar? Si estás siendo tolerante o estás poniendo tus voces de rey en la casa, diciendo es que yo soy el que trae, yo soy el que provee, yo soy el que manda. Y no se da cuenta que los quehaceres de la casa son bien duros. Hay que madrugarse, lavar losa, hacer de comer. Y dijo Jonathan, el negrito, dijo, me van a tomarme un vaso de agua y lavé tres ollas y aquí somos seis. Entonces se puede imaginar la cantidad de losa, la cantidad de cosas que hay por trapear. Y a veces amanecemos con ganas de no hacer nada, otro amanece con ganas de hacer todo. Pero sí nos estamos tolerando. Sí estoy tolerando a mi hijo. Sí estoy tolerando a mi esposa y mi esposa me está tolerando a mí. Estoy compartiendo con ella. Acuérdense que ese es un mandamiento de la ley que Jesucristo puso. Entonces yo los llamo a esta reflexión. Por favor, amémonos los unos a los otros. Así como Cristo nos amó. Van a pasar muchas cosas de aquí para allá, no sé si buenas o malas. Yo sigo creyendo que Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, en el confío y en el espero. Sí, hay angustias, pero no podemos descargarnos con nuestra familia. No podemos pensar que estamos encerrados y que quién va a producir por la familia. No creemos en Dios. Tener paz. ¿Cómo, mi vida? Hay que tener paz. Sí. Hay que tener paz en el Señor. Es el único que da la paz. Perfecto. Sí. Sí. Yo se los digo por experiencia. Nosotros estábamos arrancando un año como toda la vida lo esperábamos. El que llevábamos nosotros el cuarto de obra. Había cosas que venían maravillosas. Y todo se quedó quieto, está estancado. Estamos pagando nóminas. Nosotros hemos llevado una vida como de angustia, pero cada vez que me trata dar la angustia, oro al Señor. Ahora las noticias que vemos no son nada gratificantes. Suben los casos de muertes, suben las enfermedades, sube todo menos el amor que tenemos hacia Cristo. Entonces, hagamos que nuestro hogar sea una iglesia. Hagamos que nuestro hogar sea un lugar de refugio y de refrigerio y aprovechémonos. ¿Cuándo vamos a volver a tener esta oportunidad de estar en familia? Nos mandan a encerrarnos para que estemos en familia. ¿Ustedes han pensado de aquellos tipos mineros que se quedaron en Chile encerrados en esa mina? ¿Cuánto tiempo duraron bajo tierra y no sabían si iban a morir o no? Nosotros estamos encerrados con nuestra familia, con los seres que amamos. Está la gente diciendo que no nos podemos abrazar, que no nos podemos besar. Hombre, tenemos en nuestro hogar al que queremos abrazar y al que queremos besar. Piense que la persona que tiene a su lado, si estuviese lejos, no la quisiera abrazar de corazón. Porque si la persona que está a su lado es porque vive con usted, es porque es muy allegada a usted. Entonces, abrace a su familia, abrace a su esposa, abrace a su esposo, abrace a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a todos los que tengan a su alrededor. Porque en este momento, los que están en esa casa son su verdadera familia. Sí, todos tienen papá, mamá, hermanos. Pero realmente, si alguien está viviendo con el papá o la mamá, es porque hace parte en ese momento de su hogar. Y el hogar es la llama. El hogar es el que se enciende. La familia es mucha, pero el hogar es el que vive, el que lo conoce a usted. Muchos queremos ir a la iglesia, como mi esposa me decía ahorita, y poner una cara de santos, ¿no? ¿Qué es lo que me decías? Pero en la casa, sí, hay muchos que vanos, porque lo digo por mí. Hay muchos que vamos, que hacemos que, ay, qué linda familia y todo eso, pero por dentro uno a veces va a pelear, o va a disgusto. Y no hay que, o sea, el amor hay que reflejarlo en la persona que tiene uno más cerca, que es, por ejemplo, mi esposo, mis hijos. Sí, uno se disgusta, porque cualquiera se disgusta. Y eso es mentira de que, no, en mi hogar no hay problemas, hay problemas, pero lo lindo es contentarse, lo lindo es hablar del problema, lo lindo es ver una persona que lo ama, que lo valora, que nos ayudamos mutuamente. Eso es lindo, eso es ver una persona que verdaderamente está como cuando lo casó a uno el pastor y le dijo, en las buenas y en las malas, eso es un hogar, en las buenas y en las malas, ayudarse. Eso es un hogar lindo de que si hay dificultades, sí, pero hay que hablarlas, ¿sí? Para salir adelante, pero no yo hago, ahí sí como dicen, vulgarmente mi toldo aparte, cada uno por su lado, no. Y en otras circunstancias quisieran estar juntos, pero ahora que están juntos, aprovechen, ahora que están juntos, aprovechen la oportunidad que están juntos. Ya después vendrá mucho trabajo, ya después vendrán muchas cosas por hacer y ya no tendrán ni tiempo de estar con esa persona que ama, abrazar, que se casó su hija, ya la falta, pero aprovechen en este momento, aprovechen, aprovechen esta oportunidad que tienen de estar en familia. Ya Dios traerá muchas cosas, muchas bendiciones, porque esto pasará, porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros, el que está con nosotros es el más maravilloso y más hermoso que es el Señor Jesucristo. Entonces hay que creer y hay que tener paz y ser como somos siempre en la calle, en la casa, pero hay que dar amor, porque el mandamiento más lindo es amar, amar, es expresar verdaderamente lo que uno siente por la otra persona. Sí, lo que dice mi esposa es muy cierto, a veces somos hipócritas, vamos a la iglesia, muertos de risa y de cosas, pero por dentro nuestros hijos, que son las personas que viven con uno, nuestra esposa nos va a levantar los brazos. Y yo creo que lo miran ahora y dicen, este es un hipócrita, porque en la casa no es igual. Yo les ruego que por favor vivamos en unión, las personas que más nos conocen son los que viven en nuestra casa, las personas que más nos conocen son con los que compartimos y con los que podemos disfrutar. Ahora, abrace a la persona que tiene a su lado y dígale que la quiere, que la ama, dígale el sentimiento que siente por esa persona. Bueno, hay muchas cosas que pues quisiéramos decir, pero pues el tiempo es corto, entonces vamos a orar en este momento por las familias, vamos a orar por los hogares, vamos a poner delante de Dios nuestra familia. Y el Padre en esta hora, Señor, bendecimos todos los hogares del mundo, bendecimos los hogares de nuestra nación, bendecimos los hogares de nuestra congregación, bendecimos el hogar del Pastor Alberto y la Pastora Yuli, bendecimos el hogar de Anita, de Gelman, de Jorge, de todas las personas que nos congregamos en ese hogar. Señor, y Señor, permítenos ser personas de adoración real, permítenos que en este tiempo que nos das la oportunidad y el privilegio de estar encerrado sea un encierro contigo, sea un encierro de amanecer adorando y alabando, sea un encierro de bendición y no un encierro de maldición. Señor, Señor, Tú nos has bendecido y nos tienes vivos y te agradezco, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos has permitido en Tu misericordia, gracia y favor, acercarnos a Tu trono para agradecerte porque estamos vivos. Dios, cuántas personas no y no estuvieron, cuántos anhelan estar con su ser querido y que ya partió, Señor. Yo en esta hora te agradezco por mi esposa, por mis hijos, por la salud, por el hogar, porque puedo hacer mis cosas independientes, mis necesidades independientes. Señor, valoro esas cosas que me das, valoro Tu amor, valoro Tu misericordia, valoro la sangre del Cordero en la cruz. Y en esta tarde te doy gloria y honra y presento los hogares, Señor, que son iglesias. Lo que el enemigo quiso hacer para destruir, de que no vayamos a los templos, hombre, le salió mal el tema, Señor, porque Tú siempre sales adelante y has puesto iglesias en cada casa. Para bendecir, honrar, alabar y exaltar Tu nombre y para que realmente nos conozcamos y sepamos con quién vivimos, con quién podemos contar, quién es nuestra pareja, quién es nuestro hijo y quiénes somos como padres y evaluarnos. Y quiénes somos como adoradores ahora que tenemos todo el tiempo del mundo para adorar, honrar y alabar Tu nombre. Declaramos, Señor, Tu presencia en cada hogar, declaramos, Señor, Tu presencia en cada familia, declaramos que no falta el vino, el aceite, el pan, el trigo. Declaramos que la gracia, la misericordia y el favor Tuyo están en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, y les quiero pedir el favor, esto es como muy personal, tenemos el orgullo, si alguien tiene necesidad, llame a la pastora, llame al pastor y ellos verán a quién llaman para que venga el auxilio. Estemos atentos a los hermanos que están en necesidad, les decía yo a los jóvenes, cuando tuve la oportunidad hace ocho días de hablar, estén vigilantes a ver quién necesita un abrazo. Pero el abrazo que nos dábamos así no, un abrazo espiritual, de llamarlo, de decirle, oye, ¿cómo estás? Quiero orar por ti, ¿cómo lo has pasado? Tienen necesidad, pero que las personas que de verdad tengan necesidad, digan, oye, mira, la verdad estoy necesitando, no sé, alimento, no tengo cómo pagar el recibo. Pero aquellos que de verdad necesitan, para que la ayuda que los pastores puedan brindar a través de las personas que les vayan a ayudar, puedan distribuirlo. No lo va a saber la iglesia. Es más, los pastores ni van a decir, ¿para quién es? Los pastores supongo que dirán, mire, hay una persona que necesita esto, ¿quién puede ayudar? Y esta persona no va a llamar y va a decir que ayudó, porque lo que hace, tu mano derecha, que no lo sepa, tu mano izquierda. ¿Tú tienes algo que decir para despedir, amor? No, y que gracias por dejarnos entrar a sus hogares y que sigan avantes en el Señor. Eso es lo más importante en este tiempo de crisis y todo eso, es estar de la mano del Señor. Es lo más maravilloso. Los amamos mucho, cuídense. Gracias.